Después del Dibu somos la cosa más linda que te va a pasar esta semana Empieza bendita temporada 19 Vamos arriba Si, se arrupa el boliche, acá estamos Y acá lo tenés Al mejor conductor de la República Argentina En vivo, en directo y a todo color Al señor Beto Cacela Hola Beto ¿Por qué tenés calor? ¿Qué pasa? Mirá, mirá, vení Tamarita Porque la estaba cargando ¿Qué? ¿Qué te hacés? ¿Qué tiene de malos luces? Consifíquenme, chicos ¿Qué tiene de malos luces? ¿Qué tiene de malos luces? ¿Qué? ¿Qué? La colegiana ya con sus buenos abriles ¿Qué dice vieja? Abriles ¿Me está diciendo vieja? ¿Qué dice abriles? Cuarenta, mejor te quiero ver a tus cuarenta Antes de ponerme la marona ¿Te burlaste cuando yo traje una pollerita parecida? Me decías que estaba vieja y no sé qué Ay, de qué estás disfrazada vos, soy ridícula Todo querés copiarme Ridícula Es como una colegiera repetidora Una colegiera mayor Claro, sí No me podés decir eso Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo lo están? Ahora, ¿cuánto? Siete de térmica Después de... Me encanta el pañano Va a ser cero Cero, cero, cero Amo, amo Hay que olvidarse, hay que olvidarse ¿Qué va a ser? Mucho frío Bueno, lo gustaste bien esto Esto es lo que pasó en la Argentina y en el mundo Hice lo que pude Desde Scioli diciendo que el presidente es como Dibu Claro Y ahí se raya, ya está Hasta Robertito Funesugar Qué bárbaro Todo en este informe Miren Sioli comparó a Milei con el Dibu El Pichichi Estoy seguro que como cuentan algunas anécdotas Usted cuando era arquero Y se lo reconocía por el vigor, la intensidad Ahora le toca atajar todo lo que le tiran Pero bueno, es así, como el Dibu anoche Amo Un aplauso para el Dibu acá Que realmente es maravilloso Como el presidente a veces me llama Pichichi Bueno, también tiene que jugar de arquero Arquero jugador Porque es parte del rol del futsal Y meter muchos goles en favor a la Argentina A mí me da vergüenza, realmente Cuando era muy joven Posiblemente con la misma edad de algunos de ustedes Yo también quise ser deportista profesional Ah, mira Para mí, ser arquero de fútbol fue una suerte de escuela de vida Recuerden que la victoria, la guerra No depende de la cantidad de soldados Sino de las fuerzas que vienen del cielo Que Dios los bendiga Y que la fuerza del cielo los acompañe ¡Vamos, Argentina! ¡Mira! ¡Doña, vuelve Susana a la tele! ¡Hola, Susana! Pareciera como que estuviéramos hablando en marzo Pero los años televisivos ahora se van corriendo Y va a volver, ¿saben cuándo? ¿Cuándo? Septiembre Tiempo Viene con la primavera, Susana Vuelvo en septiembre Con musicales, con todo el presupuesto Viste que Argentina está comunicando Vamos a ver, vamos a ver Preparate porque la vas a pasar mal Voy a ser septiembre, octubre, noviembre Tres meses, nada más Qué fácil que es la vida así Yo quiero ser mi programa y nada más Marina afectada por Sabina A la coca, a la coca Hoy me pasó algo terrible Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Mensaje 8.30 en punto Buen día, Marina Sí Te envié la gacetilla de la despedida de Joaquín Sabina ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Perdón? Sé que en la última gira alguna vez Aunque no en voz muy alta Dije que esa sería mi última gira grande ¿Qué le pasa? He cambiado de opinión ¿Por qué? Porque lo pasé tan bien Y fue tan emocionante Que he decidido hacer una última gira de despedida Tanto que se va a llamar hola y adiós ¡Qué poder! ¡Qué poder de observación que tiene el tipo! Estoy llorando desde las 8 y media de la mañana Y sí, me imagino Dijo hola y adiós Y el portazo sonó como un signo de interrogación El viejo tru... Bueno, bueno, déjalo ahí El hombre que levita es Joaquín Sabina No lo olviden que yo lo vi levitar ¿Cómo? Estoy indignada Estoy hasta acá Hasta acá De todo Por favor No te despedidas nunca ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Te va todo el mundo! ¡Es igual! ¡Robertito al borde de un accidente! Estamos acá con el bidetazo de Jorge Macri Mirá, acá Estamos acá en la plaza Esta que sale el chorro cada 5 minutos Y nos moja todo ¡El próximo ganador! Exactamente El próximo ganador es Bautista 9009 ¡Bautista de Sagitario! Guarda con el bidet, querido mío Es todo lo que está bien, Bauti Me encantó su carita Su carita de niño Es perfecto Es dulce Es tierno Dame una B Dame una A Dame una U Dame una T Dame una I Bauti, Bauti, Bauti ¡Ah, ya está! Ay, mi Dios querido Mi Dios querido Vos que estás tapada acá atrás Vení A ver, nena Que no te veo Vení ¡Uy, la puta! Mira este postre de luz ¡Ay! ¡Uy, la puta! ¡Uy, la puta! ¡Ay! ¡Uy, se me ha ido! No, pero Vení este Bueno, porque hay un cantero Que no está bien acá Decirás que lo rellenen ahí ¿Quién fue el que puso acá? ¡Pobrecito! Mirá, Jordina No te veo Destapate corazón, mi amor Mirá, mirá el cacho de hueco Que hay ahí Dejame de jorobar Es una fuente que está como seca ¿Quién lo hubiera pensado en esta ciudad? Un diccionario para esta notera Tenía por, o sea Tráeme a Benítez que lo voy a llevar a la comisaría ¿Cómo, cómo? Cuando lo vean a Ramírez Tráigamelo también Y tráigamelo a la comisaría O sea, que puso el pan O sea, hubo una reunión Al pan, pan, al vino, vino Y recordemos que en esa comisaría Ese jueves 13 Pasaron muchas cosas, digo Como sí o como no Porque hay mucha oscuridad Yo sé que en los barrios Mucha gente dice comisaría Pero estando Pagani acá No podemos permitir Que se cometa esa error Hay un productor Que le tiene que avisar ¿Cómo se dice? Que es comisaría Pero, vos sabés que es un Una cosa muy vieja esa De decir comisaría Y bueno Tenemos que mejorar el idioma Comisaría se dice Pero no, no valen comisaría No valen Acá habló el policía del lenguaje Sí, bueno, bueno Comisaría Porque viene de la gráfica Es que fenómeno ¿Cómo va ampliando la edad Que van a ir a mano Las mujeres Cincuentonas y sesentonas Que van a gritar por Bauti? ¿Qué es eso de gran hermano? Re mal, Horacio Se viene la final Se viene la final Se viene la final, Horacio Pero va aumentando La edad de las fans Como Sandro Sí Cada vez A falta de Sandro La decadencia va creciendo Va a haber una gala Con la alfombra roja ¿Por qué decadencia? Son señoras que quieren Que quede Bauti Porque es desagitario ¿Qué desagitario? Bauti ya suficiente Con que el programa Todavía esté en el aire Ya termino Mandaste, Horacio Que malhumorado Siempre malhumorado Horacio porque no tiene fans Crean eso Podemos pensar Le sacan plata a la gente Porque lo que hablo Tenemos un hogar Pero la gente feliz La gente Yo estaba pensando en Scioli Que hace no tanto tiempo Fue elegido por Cristina Para ser candidato a presidente Pero basta Superarlo El pichichi El pichichi El pichichi Sería bueno Que sacó No se entendía Lo que quisiste decir Nadie le pide tanto No, nadie le pide Esa Millet Esa Millet Esa Millet Esa Millet Esa Millet Sí Era Arquero Pasó la alegría Que hizo con el arquero Y con Dibu anoche Con Dibu, claro Mostrándolo al presidente Como un héroe Que tiene que atajar Pero era bueno Millet Toda la gente Era bueno jugando Dice que era bueno arquero Podemos ir a lo importante Por favor ¿Alguien puede pensar En el año En el mal año De Marina Calabró? La hermana la detesta La corren de la radio El novio no le dedica el premio Y se le va a Joaquín Sabina Bueno Este no es el año Si la brina el día Que Aparte esos artistas Mandan gasitillas Última gira Todo mentira No es el último Yo voy a hacer La última gira El fenómeno es al chadero Hago lo último Y después vuelvo Una más Claro Marina se deprime Por cualquier cosa Bueno Ella es fan Justo de Sabina Es muy grande No pero igual Debes llorar por una cosa Basta de llorar Marina Basta de llorar Marina Se está en duelo todo Va a ver a Sabina Y arranca Lo nuestro duro Lo que dura No, no, no Justo de 19 días Y 500 noches Lo que duró con Barbano Y aparte justo lo engancharon A él No se ve recuerde Es tan inteligente la idea 19, 10, 500 noches A mí me gusta mucho Vamos, lo descubrió Vamos, recién se dio cuenta Me gusta mucho A mí me gusta Sabina Me gusta Sabina Como un perro de nadie Bueno, yo quería querer Yo quería querer, pero ella no Yo la quería querer, pero ella no Así que se fue Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Es un tango, tango Lo fui a ver especialmente Cuando actuó Pero no sé las letras Es muy bueno Tiene excelente Extraordinario Si no te movés De la letra De hace 100 años Porque no se acuerda Pero suban ahí Díganle esa ingrata No puede retener Aquí la espero Que no me voy Y digan sus maulas Sotretas sin nombre Que aquí hay un hombre Si tienen valor ¿Qué pasa, Walter? No, yo perdón Vos que sos el experto en Sabina Yo quería No, no escucho Sabina Yo soy experto No, quería volver al tema anterior Que no se acuerden Solo de los deportistas Y del deporte Cuando van a la presentación De los Juegos Olímpicos Hay que darle plata A los deportistas Y hay que hacer polideportivos Todo el año Todos los días ¿Te olvidás que no hay plata? Te digo permiso, señor Los Juegos Olímpicos Han dejado de existir Van todos profesionales ¿Qué está hablando? Van todos profesionales Dejaron de existir El varón pierde Cubertin Inventó los Juegos Olímpicos Para que fueran Los atletas a matar Y ahora van todos los profesionales Todos los ricos No son todos profesionales Se terminaron los juegos No, no son todos profesionales Pero no Se enoja por todo Se enoja por todo Se enoja por todo Vos creés que Usain Bolt Cuando corrió En los Juegos Olímpicos No cobró Vos creés Que los jugadores De Argentina No cobraron Él estaba hablando de Argentina Y no solo los atletas olímpicos Aparte de lo que está en el aporte Ya se va a decir No vuelvan Que vuelvan los amateur Acá se están matando ahora Por los tres mayores De 23 Porque como hay conflicto Entre la FIFA Y la COI Bueno, se trata Horacio Horacio, no se trata solo De no querer que hablar Nada más De lo que querés hablar vos Quiere hablar Quiere hablar Quiere hablar Quiere hablar Sí, voy a actuar El sábado que viene Voy a estar Para, para, para Ahí está Imitás muy bien a Cartañá Cuando tuvo el infarto Imitás Edith Cuando quiere vender el teatro Beto El sábado El sábado Estoy General Rodríguez General Rodríguez El 21 A los tiros Mire Bueno, así Alfita Habíamos quedado en algo El negro Onti Que te dijo Viejito Y te dijo Sandwich Mordido Porque no lo quiere nadie Tengo miedo Que termine muy mal esto El día que me quieras Cruzar con alguien Cruzame con alguien Que sea de mi nivel O superior Agua 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 Porque este tipo Ni entiendo lo que habla Ni entiendo lo que dice Porque yo no hablo En ese idioma Disculpa Se va a armar un quilombo Un quilombo Alfa Disculpame Te habla Griselda Sánchez Sos muy Muy despectivo Con la gente del interior No, para chiquita No, para chiquita No te metas Con los acentos De la gente del interior El otro día en el canate Esta no sabe hablar Esta es Paraguay ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Respeto Argentino es Mendoza Todos somos argentinos Para el hermero barato Para el hermero barato Cómo me gustan estas cosas Pilar, hablo con vos o corto Nasi ¿Cómo, cómo? Pilar, hablo con vos o corto Nasi Esclareció, eh Esclareció Chau, chau, chau Negro de mierda Pará, pará, pará No, chicos No, 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 no No, estamos todos locos Es la quinta vez que lo escucho decir Así cada vez que habla alguien Con un acento del interior Y me da asco Está caliente, caliente Está caliente Como una paga Argentina no es Palermo No más, ¿sabés? Mientras tanto A cruzar los dedos Mirá que firme Griselda Palermo de mierda Me encanta Me encantó ese insulto Aparte estoy a pleno con Griselda A pleno Muy bien, Griselda Basta, basta Las tonadas, ¿no? Tonadas ¿Vos estás deshonrada de tener acentos formoseños? En absoluto Justamente por eso estoy diciendo Estamos calzados los del interior Como representante del interior Digo, estamos hartos De que vengan a decirnos Que no sabemos hablar Desde Palermo Claro, sabemos poner los verbos bien Tenemos buena semántica Lo único que tenemos Es una tonada diferente Eso no significa no saber hablar Está muy bien Yo no sé poner bien todas las palabras Pero me gusta hacer tu mano Eso no sabe hablar ¿Qué importa? Y Edith de la capital Y habla peor que lo del interior Eso sí Para lo que no se puede Edith, porteña Evita cómo habla Estás diciendo que los porteños hablan bien Y los del interior no Pará Igual Coincidimos todos No, señor Coincidimos todos En que Alfa está cada vez más insoportable Sí ¿A quién se comió este muchacho? Nunca fue muy insoportable ¿Cuándo empezó a ser figura Alfa? ¿Cuándo no fue? Así Fue siempre así Pero sigue generando cosas Alfa Bueno, bendito General Sí, general para estas cosas Palernero No sé si es buen negocio Yo decía que anoche Tipo 12 menos cuarto 12 menos cinco Los héteros Dudamos un poquito Con Edith en pantalla Lo que logra el fútbol Sí Nos hizo dudar un poquito De nuestra heterosexualidad Porque viéndolo ahí Tan enorme Tan héroe Tan salvador De una noche oscura Que venía oscura Horacito Muy Muy flojo No tenía que haber jugado Messi ¿Qué sabés? Ahora sabés más que Scaloni Anda, llamalo Scaloni Te voy a decir esto Te voy a decir Mi opinión es profesional Vos sos un amateur El tema es así Está como los acentos del interior Vos sos un amateur En este país Todo el mundo puede hablar de fútbol Sí Hasta nosotras Cualquiera dice Cualquiera me lo tuve El tema es Entender el juego ¿Vos opinaste de la temporada? A ver Que Messi diga Bueno, quiero jugar Ya estoy recuperado Bueno Messi no Es Juega Ahora, después que lo vio jugar El primer tiempo Y cuando lo vio jugar El segundo tiempo Que no se movía Que no podía jugar Messi además Él pudo haber dicho Entrada Fideo Salgo yo Y salvada la cuestión Ahora está Pero él no se animó A sacarlo Pero a ver Si lo sacaba Messi Scaloni ¿No? Y después perdían ¿No era un escándalo también? No Sí, era un escándalo Lo sacaste a Messi y perdiste Sí, Messi Hoy héroe nacional ¿Quién dijo? ¿Quién conoce a este muchacho? Para que sea ¿Vos? Gracias ¡Qué vergüenza! Que tengo mucho calor Y eso que me salió Ahora, ahora, ahora Vamos a hablar ¿Qué vergüenza? Chuca, 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 chuca ¿Qué pasó aquel? Estando Andrada y estando Armani ¿Para qué necesitaba? ¿De dónde salió? Tú, 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 tú El profesional, lo vi Chuca, 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 chuca Dibu Quiero volverte a... Vamos Dibu Vamos Dibu hablan todos. Quiero que alguien me diga que tenía que usted decía en ese momento. Tengo mucho calor y eso que me saqué. Me saqué el chaleco y tengo calor. No me diga que lo pusieron Horacio dentro de este informe. No, no. No, no, no. Es de donde salió este adivu. ¡Vamos, Messi! ¡Messi! ¡Travesaño! ¡Travesaño! Llegó lo más pijudo. ¡Vamena! ¡Divo! ¡Es una bestia total! ¡Vamenda! ¡No se puede creer! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bestia que sos! ¡Otra men! ¡Divo! En un partido áspero como lengua de gato, la escaloneta terminó pasando a la semifinal de la Copa América al vencer al combinado ecuatoriano por penales tras empatar uno a uno en los 90 minutos. Y fue justamente en la definición desde los 12 pasos que, como ya se convirtió en una sana costumbre, nuestro enorme arquero se puso la capa de Super Divo y atajó dos penales con bailecito incluido dejando la moral de los rivales para el piso. Así fue como con paciencia y con saliva nuestra selección sigue en carrera por el título para ganar al Garabía Grande la hinchada nacional. Estamos en semifinales lo más importante en el resultado se consiguió y el cómo bueno, es lo que nos dejó en deuda uno a uno con Ecuador clasificamos porque tenemos un arquero que es una maravilla ¡Es un pierro! Divo se agranda y es ganador y se agranda cuando sabe que es un momento el mejor arquero de la historia del fútbol argentino ¡Vamos, Ibu! ¡Ah! ¡Shh! ¡Despacito! Es el hombre del día el Divo Martínez y cuando vio que tenía la deformación esa me dijo me vas a rir a la vida ¡Dale un besito! ¿Qué querés? ¡Ok! ¿Qué onda? ¿Quién es el Wulterrier? Se puso ¿no? la capa de héroe los guantes de héroe el Divo Martínez y claro por eso decretamos 4 de julio Día de San Divo ¡Viva! 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 ¡Grande! ¡San Divo! ¿Eh? Nos salva siempre Fue heroico lo que hizo atajó dos penales en la definición y Argentina está en las semifinales de la Copa América Habla para todo el país Yo sabía que el Divo siempre está en estos momentos le gusta en estos momentos se hace grande aparte es grande cuando está ahí abajo del arco en los penales es complicado es muy rápido Incluso antes del partido jodía con con la posibilidad de que si había penales estemos tranquilos que Ya lo tenía en mente digamos Siempre lo tenía en mente Gracias a Dios Yo sentía que lo tenía que ayudar cuando erró el penal no me puse presión solo digo lo voy a ayudar y eso se merece por tantos años trabajando para esto y que juguemos otras semifinales gracias a él ¡Para siempre! ¡Por siempre! ¡Te amo! Una nación sostenida emocionalmente por un sujeto que baila luego de atajar penales Yo no soy entrenador arquero pero cuando cuando un arquero va a atajar un penal o está para atajar un penal a veces la rosa la saca él las ataca Mirá como son la vuelta de la vida La ataja encima hace cuando ataja hace ruido en la cancha de cómo la para No, no es ¿Fall fiction? Sí Bueno es este mejor que sea argentino ¡Zape! ¿Tos consciente de la trascendencia que tenés en momentos puntuales? Sí qué sé yo yo me trabajo para eso me tiro 500 veces por día en entrenamiento Tenés la p*** que un con Tanto de de estar a mi mejor nivel para esta selección yo creo que el país se lo merece la gente que gasta su dinero en venir a a vernos me perdonamos de la emoción Lamentablemente no empatan a lo último erramos el primer penal y se nos hizo todo cuesta abajo ¿Cómo, cómo? Todo cuesta abajo ¡Concha de tu madre! ¡Cacho! ¡Vos sos el t*** deformado que está en la foto del WhatsApp Quiero ver más ¿Cómo viste partido? Bien igual a mí me parecería mejor que Clarín devuelva a Papá León y vos dejá el reloj que lo consiguió bajo tortura que se lo devuelvan a Papá León ¡Tu primera vez! Ronaldo lloró cuando falló un penal Messi no Messi no ¿Qué dice eso? ¿Qué dice? Es el mejor del mundo ¡Beleza! A mí particularmente sé que me gustaría una finalísima Argentina-Portugal Eh, no ¡Miren! Pero no entiendo ¿Tiene una foto o te está rajando de ahí? Ahí, ahí, ahí Aquí, aquí Aquí, aquí Ok, por las dudas ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo hace el seno? ¡Esa! ¿Cuál es el de vos? ¿Ese tipo? ¿Tiene buena vota? ¿Te sacó Carpito pero corona Te redimió Thank you, sir Thank you, sir No entiendo qué está pasando La marca personal no hace falta ya, ¿no? Claro Dime alone, decíle ¡Pero me hace marca personal como si fuera Sotamendi! ¡Que ni le vizca! ¡Que ni le vizca! ¡Here! ¡Here, it's okay! ¡Ay, pero qué vigilante! Es cierto Es difícil igual encontrar rendimientos individuales altos ¿Apareciste? El arquero de la selección argentina que no solo por los penales sino por el mano a mano que tapa en el primer tiempo clave Muy bien ¿Seguimos? El pasado, el presente, el futuro se te aparecen frente a los ojos Yo creo que es una actitud de demagogia absoluta tratar de poner un arquero nuevo tratar de cambiar y poner a un arquero que porque juega en Europa a bien estando en Argentina Andrada y Armani me parece que es un juego de decir mirá mirá cómo cambió todo Es muy burro no ha leído nada en su vida ¿Qué va a cambiar Martínez? Me gusta el funcionamiento del equipo La tenés recontra pero recontra adentro la tenés recontra adentro Sin embargo Uy, justo este otra vez La realidad es que el Diego Martínez llegó a la selección argentina para convertirse en héroe Muy bien ¿Seguimos? Yo creo que el Diego Martínez hoy salvó a Argentina Uy, justo este otra vez Salvó al entrenador y salvó también al capitán de la selección argentina porque había errado el penal Muy bien ¿Seguimos? Así están las cosas En materia de Fobal somos los campeones del mundo y vamos por una segunda Copa América al hilo Y aunque nos abren pergaminos y como anoche no se puede jugar bien se activa inmediatamente el show del Divo y todo ha solucionado Diga la verdad, doña ¿Cuando hace el bailecito no está para ponerlo en la mesita de luz? Mientras tanto Azaro sí que la había de entrada que confía en el Divo Quiero que me traigan uno solo ¿Querés el teléfono de Azaro? No, yo, Beto yo no quiero que quiero que me traigan uno solo que en ese momento dijo muy bien la inclusión de Divo Martínez Uno, uno solo de toda Argentina Si Scaloni lo nombró vamos a esperar ¿Vos tuviste que salir? ¿Para qué? ¿Para qué? Estando Armani Armani que le agarra un penal Que hoy no estarían brillando ninguno de los dos precisamente Pero Sí No sé Por ahí Quizás lo que están ahí El tema es este ¿Para qué hablaste? Ese es el tema Porque mi misión es hablar y decir lo que pienso Además no importa lo que decimos de más Hacete cargo de lo que vos dijiste Y decir me equivoqué Decí me equivoqué No voy a equivocarme ¿Qué te parás? Una persona Yo me puedo equivocar con vos que te conozco Pero no me puedo equivocar con un tipo por ahí que no lo conozco Es mucho más grave Te equivocaste Hablar de alguien que no conocés Es mucho más grave Pedí perdón Eso es prejuicio Prejuicio previo Perdón Divo Ahí A la cámara Y bueno Pedí perdón Perdón Pido disculpas Querido Divo Yo no te conocía Y acá había dos arqueros de Boca y de River que estaban en un gran momento en su momento en esa ocasión Entonces dije Esto arriesgar a traer un arquero que no conozco yo ni conoce nadie en la Argentina Vos no conocés Nadie lo conocía No sabés Muy sentida A medida que ocurrieron los partidos un gran arquero Ahora es muy triste para la Argentina estar destacando al arquero de la selección porque eso demuestra que no juegan los otros Un arquero es la defensa de un arco cuando atacan los rivales Si se dan cuenta Están adorando a un arquero que los salva de perder los partidos Eso no está bueno Pero para eso te alarguero La inesperada ¡Sacame esa poronga! Se te va a morir en vivo Se te va a morir en vivo Si te seguimos sacando archivos Basta, basta Tranquilízate Basta, dejando No podemos oración No podemos oración Fíjate que te resaltaban como un crítico ¿Viste? Como una influencia Que incluso dice Puso en duda el valor de la Copa América ¿Y eso? ¿Sería el anterior? Claro Fue el 2021 Eso 10G de octubre del 2021 Basta Nadie resiste un archivo Igual no le pidió un archivo Hay que ponerlos en tiempo y circunstancias Igual el pedido de perdón recién fue una porquería como terminal ¿Te lo tengo que pedir perdón a nadie? Sí, a ti Sí, pedirle perdón Decime que me equivoqué Si alguien se sintió ofendido que diga No fue mi interés Fue una porquería No pidió perdón Bueno, está bien No tengo que pedir perdón No, podés reconocer que te equivocaste No me equivoqué porque no lo conocía ¿Cómo me puedo equivocar? Te equivocaste Con el diario de Perú Con el diario de Perú Te equivocaste Claro Pero en el diario de Perú Son todos los giles los que hablan con el diario de Perú Tenés la oportunidad Con el diario de Perú Lo escuchás a Pepe Santoro Gran formador Pepe Lo tuvo un independiente Pepe Santoro Dijo gran hielo Nunca dijo Tiene que jugar a la selección No, quizás te traje No, no Desde la escuela de Pepe Santoro No, y Beto Aparte había sido De alguien que no conocía Pepe Santoro Lo destacó Nunca dijo Este tiene que ser alguien que va a la selección Que yo recuerde No dijo selección Pero dijo No conozco ninguna persona De los cuarentis No, bueno Pero vos dijiste Jaca Vos hablaste de alguien que no conocía Quizás hubiese estado Bueno A averiguar Quienes eran los citados Por Scaloni Y dar una opinión Como profesional Que soy Nosotros hablamos sin saber Va a venir una panelista Que va a reemplazar a Edith Yo digo Edith En general Salvo alguna Alguna barbaridad Generalmente Procede bien Hace un montón Que están aguantando En el canal Va a venir una desconocida Y bueno No sé Qué sé yo No creo Teniendo Que siempre está Pero perdón Es lo mismo No, porque Scaloni Lo estaban siguiendo Hace un año Pero además Si viene una panelista Y es mejor que Edith Después hay que decir La verdad me equivoqué La que vino después de Edith Era mejor Pero Claro Pepe Este es Santoro Pepe Pepe Lo acompañó hasta Inglaterra Para llevarlo al pibe Para que empiece A atajar Entonces Bastante bueno habrá sido Para acompañarlo hasta Inglaterra Y si yo lo pudiera acompañar En Inglaterra También lo acompañaría Y atención Beto Se está transformando En el arquero más influyente De la historia Es el mejor arquero De la historia De la selección Sí Lejos Mirá que lo quiero al pato Pero ¿Cuántos años tenés Beto? ¿160? ¿Por qué? Porque la selección En 1860 Volviste a atajar a Mario Carrizo Quiero dar el River No ganó nada ¿Quién no ganó nada? La Copa de las Naciones Copa de las Naciones En Brasil Contra Inglaterra Brasil Uruguay Y Argentina ¿Qué año? En el 1964 En el 58 No ganó nada La Copa de las Naciones ¿Fue campeón del mundo? En el 58 Se cumplió todos los goles Contra Checoslovaquia Acá lo importante Es si fue campeón del mundo O no Lo que yo no entiendo Es por qué te cuesta tanto Asumir que es el mejor De todos ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Por qué te estás tan real A pedir disculpas? No me cuesta asumir Un carajo Te digo Ayer salvó No, está tranquilo Salvó De una actuación Si Argentina Ayer perdía Todos ustedes De los triunfalistas ¿Qué? Plaza de Mayo Todos los tachín Estarían puteando Todos los tachín Estarían puteando El equipo Que quedó afuera En los cuartos de final No se putea El campeón del mundo Y Messi No jugaba más En la selección Ahora va a hablar mal de Messi Messi se retiraba Beto Si Messi Se va a retirar Si Messi ayer Perdía el partido Se retiraba Se agarraba Con Di María Dice Allí hicimos todos El bracete Fuimos campeón del mundo Ya acabó En la noche ¿Qué iba a esperar ahora? Si quedaba en los cuartos De final afuera Tenemos un arquero Que es una maravilla Ataca a los penales Sentado en una arcilla Y cuando se demada ¿Qué? No me acuerdo ahora ¿Qué? Santoro Comiso López Pancho Sá Y el tres ¿Quién era? El Roland No El Paboni El Chivo Paboni Bueno Cuando hablás de lo que sabes Está muy bien Cuando no sabés Conocio es el número uno Fue el Puma Goitia Lo de Carmen Cuando Carmen Porque viste Me decía Carmen un día Fede me contó Fede Val Que el chip Tiene días El chip sexual Ah es verdad Hay días que lo tenés activado Y estás Con fire Calenchu Calenchu Todo el día Ah el chip sexual El chip sexual Lo tiene acá Carmen Se le prende Y tiene días que está un poquito Así como un termostato Medio bajo Y hoy estaba encendidísimo Y al Puma Casi se lo comen al Puma No, mirá Abracito Puta madre Que los parió Primero fue Beberreno Después apareció Bebe Beto Y ahora llegó Bebe Puma La serie estreno de Mañanísima Protagonizada por una obsesiva Carmen Barbieri Y un incomodísimo Puma Goiti Y es que la conductora Ya venía dándose manija sola Con el popular actor hace rato Pero cuando se enteró De que iba de invitado a su programa Sac Se le volaron todos los pájaros Desatando un deseo irrefrenable en ella Revisá tu casilla de mail Puma Porque seguro Carmen te dejó como 3500 mensajes Luz Cámara Acción Quase muy ¿Cómo la dice? Qué miseria, qué miseria, chico. No, no, ya la dejo, ya la dejo. Chicos, ese no era el tape, era otro. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. Le dicen el Puma y es el Puma Goiti que va a amar. Me enamoré del Puma Goiti. ¿Cómo? Te amo, Puma. Me enamoré del Puma Goiti. Y llegó el día. Agárrense ahora los pantalones. Ay, por favor. ¿Cómo? No, no le importa. Llevas mi recuerdo. Está hasta luego. Me enamoré de vos, estoy enamorada de vos. De Cyrano, te enamoraste. Crémenlo, lo digo de verdad. De Cyrano. Ay, dale, ¿qué? ¿No te gusta? ¿Cyrano? 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 Tienes manos muy varoniles, ¿verdad? ¿Tú crees? Y esa voz profunda, mandíbula cincelada. Debería ser ilegal tener tu estructura ósea. ¿Tendrías que pagar impuestos? ¿Un impuesto varonil? Atrapaste. Es cine. Ay, verlo acá en la pantalla grande. Qué lindo. Lo están viendo, ¿no? Eugenia, están poniendo para qué. La gente lo estaba viendo. Yo lo miro. Como lo tengo a la Puma, lo miro todo el tiempo a la Puma. Lo tengo. Como lo tengo a la Puma, lo miro todo el tiempo a la Puma. Lo tengo. ¿Deberíamos oír juntos? Mi cumpleaños se aproxima. Quiero hacer algo especial. ¿Quién dijo que quiero oír? Es maravilloso. Hoy voy a ver un concierto de Broadway que está Emiliano Arrela. Hace una canción. Y mañana me voy a ver Escuela de Rock. Pero estamos... Porta tres carajos. ¿Cómo estás vos con el Puma acá al lado? Nerviosa. Si estabas acá, hiciste la cojora. Sueltita, sueltita. Tranquila, Carmen. ¿Vos cómo estás? Yo estoy bien. Si estoy feliz que vino. Suéltese. Él es muy cariñoso. Y entonces uno a veces se puede hasta confundir. Uno a veces se puede hasta confundir. Vaya, vaya. Tienes una lengua plateada. Ya te vi, pequeño diablo. ¿No me molestaría decirte dónde ponerlo? ¿Qué tal un divertido picnic este fin de semana? Para celebrar. El sol salió, no hay mucho polen en el aire. ¿Podrías broncearte sin acabar moqueando? Claro, podemos ir de picnic. ¡Oh, Dios mío! Un picnic divertido con mi reno favorito. Esta vez la realidad copió a la ficción. Qué alegría verte, Puma, porque lo amo. ¡Ay, el perrito! ¡Qué alegría! Me abrazaba de una manera. Claro. Me hacía mucho que un hombre, no me abrazaba. Sos abrazable, Carmen. Lo tengo. Sos goloso. Sí, la cosa no termina acá. Solo maicena, almidón de maíz. Exactamente eso, ¿no? Muy bien, gracias, Eugen. ¡Opa! ¡Escuchas! ¡Mam! ¡Escuchas! 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 ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Vení! Relájate, si te gusta. Estoy cómoda. Y pensar que estábamos convencidos de que Edith era la actriz ideal para interpretar a la fastidiosa protagonista de Beberrero, Carmen Terrobuelo, Oscar Chiru. Será hasta mañana y que tengan... Dime qué hora y en dónde y te alcanzo ahí. Estaré sentado junto a la castaña hermosa. ¿Quién es esa? ¡Ah, hablas de mí! La mejor de las noches. Lo que pasa es que Puma la vio tapa de revistas. La revista Libre, la revista Playboy. Sexy por el total, Carmen. Y cuando está con el chip encendido... No me gusta hablar de mí, pero luego la vi. ¡Hola, Plata! ¡Vece de mentónia! En Mar de Plata. En Mar de Plata, 19 años con bikini, cuando todavía la bikini... Esa anécdota la encontraste 80 veces. Ya la contesta, pero el público se renueva, dice Mirta. 80 veces la escuché. ¿Y quién le arremate? ¿Y la conocías o no la conocías como abismo? Y tiene arremate. Yo dije, ¿quién es esa señorita? ¡Él, él! Ahí está el padre, Alfredo Orneri. Pero es una colegial allá con sus buenos abiertos. No, ahí no hay. Ahora, se le... Te dedica al Puma también a la mañana, ¿viste? Lo hace levantar para ir a vender la obra del teatro. Hay que ir a ver Cirano, que es una maravilla. En un momento parecía Barbano. ¿Viste que cuando ella le decía, mirá qué lindo esto? Y le decía, ah, mirá, mirá qué lindo, che. Ahí te das cuenta que no es recíproco el amor. No, porque ella le decía que lo amaba y él le decía, no, vos estás enamorada de Cirano, que es el personaje. Y ella le decía, no, no, de vos. Pero ella le contaba que iba a ir al teatro y todo y no le importaba nada el Puma. Bueno, pero ella le contaba los planes por si él se quería sumar a algún plan del fin de semana que tenía ella, pero él no quiso. Se le prende el chip muy seguido a Carmen. Con Norberto también no pasó nada. Con Alberto Martínez. Con Alberto Martínez. Porque Carmen tiene debilidad por los cómicos. Sí. Alberto Martín, Porcel, Santiago Bal, Beto César. ¿Qué es el Edipo? Todos cómicos ha tenido en su vida. Una característica que nadie le gustó. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo la viste? No habíamos dado cuenta de esa. Y Puma, fuera de ese papel dramático que está haciendo, es un actor. Es un desgraciado. Porque el papá de ella, ¿qué hacía? Humor. ¿Y el abuelo? El Edipo. ¿Qué es un imán del padre? ¿Qué hacía el abuelo? ¿Tamara? ¿Qué hacía el abuelo? ¿Qué hacía? El Edipo de Gardel. Tocaba con Gardel. Tocaba la guitarra. Lo contó tantas veces que ya... No llamo ya. Programa Redespiertos, de TN. Sí. Donde se había enojado Arao, o sea, una vecina. Ahí te buscan la vuelta para hacerte enojar. Arnaldo Andrés en un momento se da cuenta cuando decía... O sea, invitarlo a Arnaldo Andrés para que hable de semen de toro. Sí. No de tu trayectoria, de lo que estás haciendo. Y cuando el artista percibe eso, se pone de mal humor. Que fue lo que pasó acá, mirá. Pero qué dramático momento está viviendo el galán de galanes Arnaldo Andrés. Porque desde que habló de su tratamiento con semen de toro, el mítico bofeteador de las telenovelas no se puede sacar el estigma. Ya le preguntaron si se toma, se inyecta, se lo pone en la cara y hasta cómo lo extrae. ¿Acaso toda su prolífica carrera quedó opacada por un par de renacuajitos bovinos? Miren el video porque no lo van a poder creer. Lo último que por ahí fue un desafío importante en mi carrera y que me valió un Martín Fierro, que fue Valientes. Ah, mira. A la pobre empleada, decía de todo. Bueno, no, 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 decía. Va, va, va. ¿No vas practicando? ¿Sí? Y hacía moda. De pronto estoy sentado en un café y pasa una señora mayor. Si hablan de cultura me voy. Le digo, ¿querés sentarte conmigo? Me mira así, me dice, no, 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 no. Recuerdo una gran, una gran, este, trabajadora, ¿no? Tenía tanta, me llamaba muy bien, pero voy a bajar esto. Alguien que me dice, no hables más. Muy amigos. Me encuentro siempre con mi amiga Betiana Blum en un consultorio. Cuidado, ¿eh? En el consultorio del Seven de Tord. Para qué lo dije, para qué lo dije, para qué lo dije. No, 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 no hablé. Danos toda la lista, Arnaldo. Y después cuando tuve que ir a otro programa, importante, ¿no? Como este. Importante, ¿no? Como este. Ah, la pepeta. Seven de toro era como, se decía antes vulgarmente, no había un nombre. Ajá. Y le pusieron Seven de toro. Pero en realidad era... Vale, es esperma de toro. ¿Cómo? Esperma de toro. ¿Cómo? Esperma de toro. Ya me hinché las pelotas. Y hace que yo vaya al gimnasio. Buen pelo también, eso tiene que ver también. Bueno, eso es otra cosa. Eso es medical hair. Ah. ¿A vos tendrías que ir? Ah. ¿A vos tendrías que ir? Muy buena hair. Yo te veo con el toro a vos. Sí. ¿O no? ¿Sabés que sí? Sí, te gusta, te gusta. Sí, sí, le gusta. Bueno, ¿a qué hora me voy? Bueno, ¿a qué hora me voy? Se enojó, loco. Pará. Se fue. Pero el recio varón paraguayo no es el único ofendido por esta banda de rufianes que se apoderó del aire de las madrugadas de TN. No. Miren el momento penoso que le hicieron pasar a nuestro querido Daniel Araos. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. Vamos a presentar... Sí, sí. Alguien con quien es momento, ¿no? Tengo la leve, sutil impresión de que nos vamos a divertir mucho. ¡A cruzar los dedos! El señor Daniel Araos. ¡Un aplauso para Daniel Araos! Porque... ¡Ah, qué dios! Sospecho que nos vamos a divertir muchísimo. Qué legante que vino, ¿eh? Sí, por supuesto. Va a suceder otra vez. Y nos fuimos con las camionetas de ATC. De ATC, de ATC. ¿Viste? Fuimos y yo me puse... ¿Viste? Y me paraba en medio del Libertador por un megáforo. Escuchen, escuchen. ¡Que no van a ningún lado! ¡Han dicho te quiero hoy! ¡Algún... ¡El antecesor de mi ley! No, no. No, no hayas. 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 Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Te parabas ahí? ¿Qué preparación ya ahí? Como que me pegó, no sé. No, no hayas. No, no hayas loco. Estaba más afectado, ¿sí? Bueno, hasta luego, chicos. Ya me puse mal mal. No sé, no, no hayas. Pero, por favor. Era un profeta que trataba de, digamos, qué lástima. Qué lástima. Es maravilloso. Nos salimos de la conversación totalmente porque no sé qué le pasó al copo suyo. Está caliente, caliente. Está caliente como una paga. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! Vos, medio confiadas, medio dormidas, salís re despierto del programa. Le mandamos un saludo a los muchachos. Está bien. Era las dos de la mañana, Beto. Claro. A veces los invitados no entran en su clima. A mí me invitaron. A Arau estaba para hacer el... No, Arau se estaba a punto de ver a Melo. Era el semen de toros y como el hongo, la melena del león. No es que le cortan el peso. Se llama así. Ya. El semen de toros también. Pero mirá cómo está Arnaldo. Está espectacular. ¿Para qué lo dijo? ¿Para qué lo contó? Es obvio. No pasa nada en el espectáculo. Es obvio que te van a seguir preguntando. Bueno, si la gente lo toma literalmente, no es culpa de Arnaldo. No, ya se cansó. Ya lo explicó de todas las maneras. ¿Dije que cierra el programa Maica Migorena hoy, musical? No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Un caso. Resume la semana otra vez. Va a ser un clásico hoy. Clásico muy apreciado por la gente. Sí, querido. ¿Puedo mandar un saludo a las maquilladoras de Taze Sport? ¿Cómo van a la de Taze Sport? ¿La de acá? ¿Y la de acá? No, no voy. No, no. ¿Y por qué mandás de otro canal? No lo puedes mandar en el otro canal. Me pidieron, por favor, las chicas que siempre ven este programa con entusiasmo. ¿Y si te fijan los tocos blancos? ¿Y qué canal? Taze Sport. Taze Sport. Y siempre le mandaba cuando podía bajar la escalera. Ahora es muy lejos. No puede. Son empinadas. Sí, pero las chicas suben a hacerte a veces. ¿Vos es el que es cierto? Claro. Es verdad. Es verdad que suben y no te acordás de ellas. Y no vienen nunca. De ahí viene mi frase. Cuando veo una escalera muy empinada, me acuerdo de perfumo y me agarro de locos. Claro, sí, es muy empinado. Es verdad, son escaleras. Ahí viene mi frase, Beto, voy abajo, tac, cuando voy a vestuario. Voy abajo, abajo y tac. ¿Vos decís que las de Stacy van al piso? No, están ahí, al lado del estudio. Están al lado del estudio, no tengo que bajar nada. Me pidieron, por favor, no me pongan tan. Si querés, cuando bajo, le mando un saludo a las chicas yo, por tuyo. ¿A dónde? De acá. ¿A las de acá? Dale un saludo. Pido disculpas a las chicas de aquí. Te chupan. Como al Divo. Ay, no, no, Divo. Aprovechá, aprovechá, dale. Ay, aprovechá, dale. Hoy es un día muy difícil para mí porque me están atacando de todos lados. Pedí perdón. Pedí perdón a todo el país. Pido perdón. No sé, vean la cola que tenía, ¿te viste? A todo el país, Horacio. Le pido perdón a esa chica de la cola también. A Ruggiolico, Horacio. A Ruggiolico, a Ruggiolico, a Ruggiolico, a Ruggiolico, a Ruggiolico. A Ruggiolico, a Ruggiolico. A Ruggiolico, a Ruggiolico, a Ruggiolico. Pame Araos. ¿Quién es Pame Araos? No pido más discurso, no le pido disculpas más a nadie. A los que le tuve que pedir, en culpa no le pedí. Pedíme a mí. Soy un tipo que de tanto hacerse media falta. Pedíme por decirme vieja. Bueno, nos están reclamando la nota de Ruggi, Maravilla y Taki Natalí. Acá está. Taladrando duro y parejo el pavimento televisivo, hallamos debajo de los escombros un glamoroso programa musical llamado Mate por Medio, donde sucedió un evento inesperado en vivo. Uno de sus invitados, nada más y nada menos que Ricky Maravilla, se amigó nuevamente con su eterna novia Taki Natalí. Y todo por obra y gracia del Hombre Araña. Sí, así como lo oye Doña. Un auténtico milagro de Navidad seis meses antes de Navidad. Miren el video porque no lo van a poder creer. Hola, ¿cómo va? Siempre digo como me extrañaron. Hoy le voy a decir yo los extrañé. ¡Tú me gustó! Así que acá estamos, muy contenta. Hoy me he arreglado el pelo de escabilladas. ¡Dejá de poner publicidad a la c*** que te parió! Escuchá bien, eh, escuchá. Está en el escenario. ¡Ay, cómo se les va a encantar a todos, gente linda! ¡Porque lo tengo rico y maravilla! ¿Qué le pasa? ¡Concha de tu madre! Habías dicho que estabas con eso. Y ahora... Que estaba con ganas de hacer una película. Y lo decretamos acá, ¿te acordás? ¿Qué corno pasa ahí? ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Súper feliz! ¡Qué pasó! ¿Cómo estás, Lili? Perdón mi interrupción. ¡Hola! Se nota que está guionado y que son malos actores. ¿Vos sabés que me quedó algo en el placar? Y no podía evitar traerlo. ¡Ah, mirá vos! Poné el traje del hombre araña a Ricky que me lo tiró por la cabeza. Así que... Ricky, contame, Ricky. No te hagas el que no sabe, Ricky. Te lo pido, por favor. Estas son cosas muy íntimas. No sé por qué. ¡Que me lo tiró por la cabeza! ¡Que te lo hiciste eso con ese hombre araña! Me lo tiró por la cabeza delante de todo, así que yo vengo a comprobar que era de él, mirá. Así que vengo a poner el traje y me lo llevo, porque esta noche no tengo planes. Todo adentro, nada afuera, se llama eso. Pero es que hay una reconciliación en vivo, yo recién salgo. Yo también. No sé si es reconciliación, pero yo le quiero poner el traje y me lo quiero llevar. Esta mina quiere vija. ¡Quiere vija! Me muero. Me sorprendió. Bueno, por lo menos ya empezaste tirándolo. Mirá, mirá, mirá el corazón. ¡Ay, qué sentís, qué sentís! A ver, a ver, a ver, ¿qué sentís? Pero entra todo en este traje. Débete una... ¡Entra todo! Que tendrá el vestido. La negra, a ver, me sorprendió. ¿Viste que está divina? Sí, está muy divina, como siempre, obviamente. Ella estuvo sentada acá y dijo que era tu mujer, ¿eh? No sé, que si se te armará quilombo, me amos. Pero ella dijo que era tu mujer. ¿Qué le conté? Ah, es así, es verdad. Es verdad, hace mucho tiempo. Vos tenés que decir que sí a todo lo que yo diga. Mirá que vos sabés que si yo estoy parada aquí, tenés que decir que sí. ¿Qué personalidad que tiene? Siempre queda una llama, dicen. ¿Te vas conmigo esta noche? Bueno, mientras ellos discuten, ¿qué pasa? ¡Vamos, vamos, Argentina! Cortala, que es muy largo, ponés música, como dice mi amigo Beto. ¡Genio! Y la cosa no termina acá. ¡Llego todo! ¡Oh! ¡Bien, tenés un beso! ¡A full, a full! No podía parar de tener sexo. Bueno, bueno, bueno. ¿Ves? ¡Esto es acoso! Es más o menos. ¡Visca Lida, Visca Lida, Visca Lida, doctor! ¡Visca Lida, Vinesi, que lo pido que venga por favor! Yo puedo creer. Pero esta inmejorable propuesta televisiva no solo vive del talento de Ricky, no. También cuenta con el carisma incomparable de Tony Caribe, un hombre que sin duda nació bajo una palmera rodeado de cocos. Le voy a decir algo. Otra persona que duerme en crónica... ¿Quién, quién, quién? ...con su sabrerito hoy parado. ¡Es Tony Caribe, señores! ¡Aaah! Uy, justo este otra vez. Esperamos que esta vez sea la reconciliación definitiva de esta pareja que son como Néstor Fabián y Violeta Arriba, Palito y Evangelina. Sí, sí. Es el que se quiere, puede decir. Cada vez se parecen más, además. Sí, parecen hermanos. Cada vez están más parecidos. Arturo Fugis, el valemán. ¡Ay, sí! Emilio Dizzi y Doris del Valle. Pero sí, querido. Se separaron, nene. Y así seguimos. Sí, no sería el mejor ejemplo. Se separaron el día más. Se separaron el día más. ¡Van de años! Ricky cada vez se parece más a Taqui. Está el Aurelio, Oliver Hardy. Complicado. Y por fin pudimos escuchar a Tommy, el Tony, el que canta, porque nunca le anda el micrófono. La intro es muy larga. Hay que hacer intro más cortita. Hay que cortar el intro. Anteriormente en Bebé Beto. Basta, Elita. Soy lindo, Bebé Beto. Soy lindo. Dejate querer. Relájate. Relájate. Si te gusta. Estoy cómoda en esta situación. Mirá lo que estás haciendo. La verdad es que no puedo creer. O sea, justo que está enfermo en todo el se mete en nuestra vida, no podemos tener sexo. Se metió hasta en nuestra cama. Primera vez que me pasa. ¿Sabes qué es la primera vez que me pasa? Nunca me pasó. Siempre rendimos bárbaros. Pero no me parece casual que justo en el momento que está loca, te empieza a acosar, vos no podés rendir en el sexo. No, 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 no pudiste. Muy bien, Bebé Beto. Inquietante el capítulo que se viene porque la acosadora le había dicho, yo me voy a encargar de hacerte un trabajo para que no puedas tener nada con tu pareja. Ella es transexual, pero se lleva muy bien en la intimidad. Y acá efectivamente, él en lo mejor falla. Se sintió acorralado. El tipo estaba en pareja con una transexual. Sí, la rubia es trans. Sí. ¿Esa rubia es transexual? Sí. Es una mujer transexual. En la historia es cierta. Lo entiende. Yo lo huelo a los tronos. No. Pero le dijo, ¿viste la canción de Cacho Castaño? Ojalá que no puedas. Sí. Ella le dijo, ojalá que no puedas. Sí. Y ahí está teniendo un conflicto. Lo afectó. Como el chino. Sí. Abreído. Chino. La cotorra. Y justo la cotorra también. Qué barra. Y eso el lunes lo vemos, ¿no? Completo. Un momento. Uy, el fin de semana, amor. Bueno, la discoteca de Bendita ha pedido. Que ha vuelto la discoteca. Pura edición. Lujo de edición. Y a la vuelta cierra el programa Mike Amigorena con un musical de lujo que les va a encantar. Ya venimos, mirá. Buenas noches. Gracias. Qué lindo. Qué lindo. Ya lo haremos nosotros. Del carpincho a Sandro, querido. Sí, mi remera, mirá, mi remera de carpincho. Abordando toda la actualidad. Un gran. Carpincho. Nos mandaron. Mirá. Mirá, nos mandaron esta remera. La remera de carpincho. Los chicos tienen la moda de carpincho. Hay un Instagram que se llama Leu de Medalla. Entren. A ver, en su casa me están planteando. Y gracias por la remera. Divino el carpincho. Me dio, me dale ya. Esperá que encuentro. Todos los temas de la semana. Te quiero encontrar esto. Muy bien, Mike. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego de tu amor. Nos dejó a todos cantando, Mike. Sí, sí. Dame fuego, dame, dame fuego. ¿Qué pasa en un fin de semana? Con mucho frío, abríguense. Lo mejor detrás de cámaras en las islas de edición en el control. Loco. Y quieren hacer el fin de semana en el 9, que hay una propuesta bárbara. Gracias por estar. Buen fin de la vida. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego.